Amigos y amigas de Fe y Alegría Ecuador, bienvenidos y bienvenidas. Hoy queremos conversar sobre el evento que está organizando la Zona Sierra Centro en el marco de los 60 años que Fe y Alegría está organizando con sus procesos desconcentrados en cada una de las provincias que tiene presencia aquí en el país. Hoy estamos con Fernanda Paula, directora de la Zona Sierra Centro, que nos va a conversar justamente los detalles de este evento que se va a realizar este día viernes en la ciudad de Riobamba. Fernanda, bienvenida. Muchísimas gracias, Lea, y muchísimas gracias a todos los amigos y amigas que nos están viendo. Sí, mucho gusto, soy Fernanda Paula, trabajamos acá desde el equipo de la Zona Sierra Centro y para nosotros es un gusto poder recibirles ya esta semana, el 26 de abril, la que en Riobamba en nuestro evento de incidencia de que habrá una feria de innovaciones educativas y educación rural justamente en el marco de lo que es la educación popular, que es nuestro fuerte como Fe y Alegría. Fernanda, justamente ya lo que mencionas es una feria de innovación educativa donde los centros que están a cargo de la zona pues van a presentar lo que han trabajado no solamente durante este año sino durante toda esta etapa que ha durado la propuesta de innovación que Fe y Alegría ya viene desarrollando por algún tiempo. Cuéntanos un poco estos detalles, cuáles van a ser como estas experiencias educativas significativas que van a presentar los centros. Sí, bueno, justamente vale partir de la idea de que nosotros en la zona Sierra Centro estamos conformados por la provincia de Tunguragua, Chimborazo y Azuay. Entonces, claro, tenemos centros educativos en la zona urbana y también en la zona rural, ¿no? Ahí radica nuestra fortaleza con los centros interculturales bilingües. Es así que nosotros vamos a presentar todo lo que son innovaciones educativas que tenemos igual en los centros urbanos con EMAD, LUDILETRAS, AJEDRES, pero también vamos a tener la presentación del trabajo que se realiza con los centros interculturales bilingües que justamente están acá en la provincia de Chimborazo y vamos a presentar todo lo que es el MOSEIF, que es el marco curricular con el que trabajamos en estos centros educativos, presentando todo lo que es el trabajo de lo que son los RAYMIS, la planificación andina, recogiendo también un poco las experiencias y vivencias que tenemos desde cada uno de nuestros centros. Es así que el día viernes vamos a tener, viernes 26 de abril, en la ciudad de Río Bamba, dos eventos. Uno en el Parque Sucre, ubicado en la calle Primera Constituyente y España, donde van a estar los stands de todos los centros educativos de la zona, presentando con nuestros estudiantes y nuestros docentes justamente estas experiencias educativas. Vamos a tener también una ceremonia de inauguración, pero una ceremonia andina, que nos recuerda, que nos permite regresar, sostener y revalorar todo lo que son nuestras raíces. Luego en el Teatro León, ubicado en la calle del frente del Parque Sucre, el Teatro León es un teatro emblemático de la ciudad de Río Bamba, que fue remodelado hace algunos años. Entonces tenemos la suerte de poder ubicar, trabajar en este espacio para una mesa de diálogo sobre innovaciones e interculturalidad, como parte de la propuesta de Educación Popular de Fe y Alegría, que tendremos la suerte de contar con exponentes de muy alto nivel, va a estar el viceministro de Educación, el vicerector de la Universidad Nacional de Chimborazo y nuestro director nacional, Carlos Vargas. Ahí conversaremos y veremos las experiencias del trabajo en cada una de las instituciones y justamente cómo en Fe y Alegría ha habido el arte de fusionar todo y responder al contexto, que el aprendizaje sea una educación popular que nos ayude a generar personas conscientes, críticas y propositivas para lograr cambios efectivos en el mundo. ¿Cómo hemos ido garantizando justamente el derecho a la educación, el derecho al aprendizaje en estos contextos tanto rurales como urbanos? Tú mencionabas que es una riqueza justamente el poder mantener centros educativos bilingües interculturales, que no se trabaja solamente la cultura, sino también temas de transformación social. Con estos dos andaribeles, ¿cómo crees tú que la misión de Fe y Alegría en estos 60 años está centrada justamente en las provincias que tú nos mencionaste? Bueno, yo creo que justamente nuestro fundador, el padre José María Velas, él tenía una frase emblemática, que al día de hoy es vigente. Él decía, fe y alegría está donde termina el asfalto. Y si bien tenemos una suerte de poder tener, sí, mejores vías, pero donde termina el asfalto también es donde terminan las condiciones, donde los servicios son más escasos, entonces nosotros podemos estar ahí. Y como también fue parte de la experiencia del padre Velas, él llevó a un barrio periférico ahí en Caracas con los estudiantes a dar la palabra de Dios. Y la gente en el barrio le dijo, padre, la palabra de Dios está muy bien, pero nuestros niños no saben leer. Entonces él fue con su propuesta, pero primero recogió la necesidad de la gente. Y es así como se dieron las escuelas de Fe y Alegría. Acá también en los centros interculturales es eso. Nosotros llegamos con una propuesta educativa, pero que recoge desde el sentir, desde lo que piensa, desde lo que necesita la gente. Incluso me permito dar así un poco de información extra de algunos procesos también que estamos llevando en el marco de esto, porque claro, en las comunidades indígenas de nuestra zona, que sabemos a nivel nacional, son zonas expulsoras, cada vez hay menos niños, hay mucha migración nacional e internacional. Estamos también haciendo algunos ejercicios de lo que es la capacitación para el trabajo, que es lo que pide la gente. Entonces, claro, no hay centros educativos numerosos, pero igual, así sean siete niños, nosotros estamos ahí con todas nuestras capacidades y nuestro contingente para dar una educación de calidad, siempre mejorando los procesos. Pero nos estamos abriendo la realidad del contexto, ya que las comunidades nos piden esto, formación para el trabajo, que tengan mejores condiciones para poder insertarse en el ámbito laboral. Es así que seguimos nosotros dando vueltos, vueltos para poder dar respuesta a las necesidades de la gente. Ya digo, con esto también generando una estructura que permita ser cada vez más críticos y, como les decía hace un momento, propositivos, que es lo que necesitamos en el contexto actual. Venimos de salir de una pandemia mundial en la que todas las sociedades nos vimos afectadas. Pues eso también ha sido considerado. El tema de conectividad de nuestros centros, menos mal, no ha faltado. Pero cómo seguimos con nuestro servicio, dando apertura no solo a los niños que tenemos ahí, sino a comunidades enteras. Por eso es que nuestros centros son parte de la comunidad. Trabajamos de la mano con la gente de ahí, haciendo nosotros también aportes a las mejoras de cada uno de los espacios físicos en donde estamos brindando nuestros espacios de la infraestructura para que las comunidades también puedan tener sus oficinas. Entonces, ya digo, fe y alegría que desde sus orígenes se centró en responder a las necesidades de la gente. Al día de hoy seguimos con el mismo ejercicio y esperamos que sea por 60, 100 años más, por todo lo que la vida nos permita seguir trabajando por el bien común. ¿Cómo van a dialogar? ¿Bajo qué temática van a dialogar justamente ese representante de la educación superior, el ministro de Educación y también la participación de nuestro director nacional, Carlos Vargas? ¿Cuál es este hilo temático que van a poder compartir con el público que va a asistir al Teatro León? Sí, bueno, como les decía, nosotros tenemos centros educativos urbanos y rurales donde se maneja todo lo que es el Monseí y, claro, también lo del Currículo Nacional, que para nosotros, los centros de fe y alegría, está contextualizado con el proyecto de innovación educativa. Es así que nuestro viceministro de Educación, el magister Francisco Rovalino, él hará una entrada de todo lo que son innovaciones educativas desde el Ministerio de Educación. Luego, el compañero, el doctor Luis Tuaza, que es vicerrector académico en la UNACH, él hará toda la entrada de lo que es la interculturalidad, que es un fuerte bastante interesante que se está trabajando en nuestra universidad acá en Chimborazo y que también vamos de la mano ayudándonos a nosotros, ¿no?, trabajando con nuestros centros. Entonces, tenemos innovación educativa, tenemos interculturalidad y aquí es lo interesante cómo nuestro director nacional, Carlos Vargas, el magister, él va a poder fusionar estas dos propuestas que justamente ya les venimos trabajando desde hace varios años en fe y alegría. Entonces, ¿cómo fe y alegría ha logrado contextualizar en función del tipo de centro que tenemos para llegar con innovación educativa, con interculturalidad en nuestra propuesta, la base de educación popular, que como sabemos, la base es la transformación social a partir de generar seres humanos conscientes y críticos del entorno y de su vida? Entonces, esto es lo que vamos a poder ir trabajando en esta mesa de diálogo el día viernes. Están invitados también para agradecer varias autoridades acá de la provincia para que vean nuestra experiencia, así como centros educativos de la localidad, para que vayan viendo cuál es la experiencia y siempre para nosotros es importante compartir lo que vamos haciendo hasta en fe y alegría. Fernanda, tomamos tu invitación justamente como un abrazo bastante extenso para que la gente que nos sigue a través de nuestros canales digitales pueda observar esto que nos mencionas y también contarles a nuestros amigos y amigas que nos siguen que haremos nosotros la cobertura y transmisión correspondiente de estos espacios súper importantes que ustedes han organizado en el marco de los 60 años y que lleva el leitmotiv que ahora nos va rigiendo en estos tiempos donde cada proceso desconcentrado va o está organizando justamente un evento que muestre la incidencia de fe y alegría a nivel país. Fernanda, te agradecemos por estos momentos y nosotros nos estaremos viendo en esta semana más de lo común porque tendremos muchos reportajes que van a salir justamente de lo que será el avance de esta feria educativa que ustedes están organizando y que nosotros pues desde la oficina de comunicación estaremos cubriendo y estaremos dando a conocer tanto en el durante, el antes y el después de este evento que la zona ciudad centro pues ha organizado. Hasta el tanto amigos, les invitamos a que se mantengan en nuestra sintonía y que podamos seguir compartiendo las cosas que fe y alegría hace desde el que ser educativo para la transformación social. Hasta pronto.